de la nueva administración, pero con un enfoque, en este caso, evidentemente de la seguridad. Yo le agradezco a Pedro por toda su valiosa colaboración, pero más les agradecería a todos ustedes que nos ayuden a difundir este tema. Entre más conozcamos de seguridad, mejor podremos combater. Muchas gracias. El objetivo de este foro, tomando en cuenta la problemática de seguridad, usted lo señalaba, la percepción de la gente es mala por todo lo que ha venido pasando en todo el estado de Guanajuato. ¿Cuál sería el objetivo de este foro? Primero, como mencionábamos, el hecho de que cada día más personas se involucren y sepan, tengan conocimiento de los diferentes aspectos que tiene la seguridad pública. Es decir, desde su origen hasta su conclusión, que conozcan de la ley, que conozcan de los diferentes institutos y asociaciones que existen para el combate, no solamente a la delincuencia, sino para la prevención temprana. Y luego, los objetivos que guarda o que tiene esta administración y la siguiente, para poder todavía impulsar más el tema de la seguridad y brindar todavía también mejores resultados. ¿Es esta la puerta, arquitecto, para implementar nuevas estrategias para la seguridad de Guanajuato conforme a lo que se disponga en este foro? Sí, por supuesto. Cada uno de los foros, cada una de las experiencias que tenemos en diferentes rubros, nos permite conocer tanto experiencias exitosas como experiencias fallidas. Y esto, ante una situación que prácticamente es inédita en el estado de Guanajuato, inédita en el país por la gravedad de los hechos, yo te diría que no hay una sola persona que pueda decirse especialista en cada uno de los temas. Hay quien conoce de un tema y quien conoce de otro. El compromiso de nosotros ha sido investigar, ver, conocer, cuáles son los diferentes hechos exitosos o cuáles son aquellos que no funcionaron. Para nosotros no es simplemente a prueba y error, sino ir enfocando con mayor concreción nuestras políticas públicas en materia de seguridad. ¿Algún comentario más? ¿El plazo para poder implementar el tipo de programas para Irapuato con los dependientes económicos y de infraestructura? Bueno, yo separaría en dos, Marcelo. Por un lado, el análisis real de lo que Irapuato necesita para tener primero cubierta el tema del número de elementos, su equipamiento, los recursos necesarios para que pueda desarrollar su trabajo eficazmente. Pero la otra, siendo los trabajos de inteligencia, los trabajos de, obviamente, conocimiento de la propia ciudad, sectorización, inteligencia, desde el punto de vista tecnológico, hay varios puntos en los que se divide esto, no es uno solo. Un plazo, nosotros tenemos que plantearnos el plazo de los próximos tres años, que es la administración, pues para poder implementar todo esto. Sin embargo, la ciudadanía debe de conocer toda esta problemática, pues para que comprenda bien cuál es lo que corresponde como obligación al ciudadano y qué es lo que corresponde como obligación a la policía o a la autoridad. Porque también no podemos olvidar que si no hay un involucramiento de la ciudadanía en el tema de la seguridad, la policía sola no va a poder hacer las cosas. Entonces, esto es lo que nos corresponde a nosotros para los próximos tres años. ¿En Madagas se hizo un consenso? ¿Será ya lo mismo? Se hizo un consenso, aunque el consenso fue más que la implementación de cierto tipo de políticas o de cierto tipo de medidas, sí fue en la política general las medidas que las determina la ley, que las determina la propia constitución en la forma de comportamiento del ciudadano. Bueno, se hizo, por ejemplo, en Morelia lo del tema de la justicia cívica, que debo de mencionar una cosa. En abril del 2018, precisamente la Cámara de Senadores aprobó lo que es la ley de justicia cívica e itinerante y determinó un periodo de X tiempo para que todas las entidades federativas pusieran o hicieran los cambios necesarios para que se implementara este tipo de justicia cívica. Lo de Morelia fue simplemente un municipio que se adelantó y que tomó muy en serio la obligatoriedad que marca la propia ley de implementarse en determinadas fechas. Ahí fue donde se hizo la consulta, pero no sobre lo que debería o no hacer el ciudadano. Eso yo creo que todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo que debe de hacer, sino más bien la consulta se hizo sobre el tema de justicia cívica. ¿La encuesta ya tiene para cuándo la estarían haciendo y se va a hacer para los números negros? ¿Para los números negros determinar cuántos son los delitos y demás? No, bueno, esto no lo determinaré solamente a través de una encuesta, que ya hemos realizado algunos durante la campaña y posteriormente. Básicamente es cruzar información. Y aquí, para evitar precisamente desinformación a la ciudadanía, porque hay quien establece metodologías de cierta forma para vincular la cifra negra o determinar los delitos reales y hay, como por ejemplo, la propia autoridad federal, la que tiene ya una metodología. Entonces, yo creo que aquí para evitar esa desinformación, pues tendríamos que unificar los criterios y por ello también invitamos aquí, concretamente, a los observatorios ciudadanos que están en el municipio o fuera del propio del Estado, pues para que se haga esa unificación de criterios, porque muchas de las veces también la gente, ante la desinformación, pues establece criterios que probablemente no sean acordes a la realidad. ¿Aquí esto le va a alcanzar este segundo triunfo? ¿O el tercero que usted de cabeza para cambiar la percepción? Pues muy bien, vamos a hacer nosotros todo el esfuerzo, precisamente arrancamos con esto, para que la percepción primero del ciudadano esté tomada en base a una experiencia real, a números y cifras reales. No podemos olvidar que en el Estado, durante un cierto tiempo y previo a las campañas, se vino dando una campaña de desinformación total y absoluta por parte de algún actor político. Y esto, lamentablemente, también incidió mucho en el tema de la percepción del ciudadano. Pero, sin embargo, no hay nada mejor que tú salgas a la calle y te sientas seguro. Y eso va a ser lo que la ciudadanía, esa va a ser la obligación de nosotros para con la ciudadanía, para que esa percepción se dé. No es una cuestión de cifras. Las cifras incluso pueden estar a la baja, incluso yo te podría decir que nuestras cifras están muy cercanas a las cifras de Morelia, sin embargo, la percepción del ciudadano, y nosotros lo pudimos ver, cómo sales allí al centro de Morelia. Y nos decía Bernardo, aquí sigue habiendo asaltos, sigue habiendo algún tipo de delito, sin embargo, la percepción del ciudadano está por encima, por ejemplo, de la que tenemos nosotros ahora. Y no es una cuestión nada más de tratar de convencer y convencer, sino que la ciudadanía vea acciones concretas que le permitan estar más tranquilo. ¿Nos alcanzará? No lo sé. Nosotros creo que tenemos que hacer todo lo posible o todo lo necesario desde el municipio. Pero también aquí es evidente que tendríamos que pensar en lo que va a ser la Federación y lo que va a ser el Estado. Y a mí me queda bien claro que si el Estado y la Federación no hacen nada, pues nos la vamos a tener que jugar solos, al final de cuentas, ¿no? Para eso nos pagan. Claro, el acompañamiento sería muy positivo, indispensable, necesario, lo que se pueda dar. Todavía no sabemos la perspectiva ni de general ni estatal, por lo tanto nosotros anticipamos nuestras acciones y no vamos a esperar a ver si se organiza bien el Estado o a ver si se organiza bien la Federación. Nosotros tenemos que hacerlo más. Si no hay un buen esquema de coordinación en los tres niveles de gobierno, pues los municipios tendramos que hacer lo propio, ¿no? Con los elementos que tengamos en nuestras manos. Es el caso, por ejemplo, de Morelia, que prácticamente, como lo dijo Bernardo, y seguramente lo voy a repetir acá, pues prácticamente al inicio de esto ni contó con el Estado ni contó con el Ejército, por ejemplo, ¿no? Incluso él mismo les dijo, pues muchas gracias por participar, pero la verdad es que mucho ayuda el que no estorbe. Entonces, Morelia empezó a hacer un esfuerzo y un trabajo prácticamente solos, ¿no? A eso me refiero. Si es necesario, lo tenemos que hacer también nosotros. ¿Y esto ya lo ha platicado de alguna manera con Diego Sinuel, el gobernador electo? Sí, bueno, obviamente lo aplicamos ya en un par de ocasiones, antes y después de las elecciones, y pues estamos bien claros que el tema de seguridad es el tema más importante que ahora está visualizando el ciudadano. Sin embargo, también aquí no podemos olvidar que el Estado hizo una inversión importante en materia de seguridad para la participación de las Fuerzas Armadas a través de la Policía y tal, y lo menos que esperaríamos es que se cumplan con los objetivos y con los compromisos que se cumplan. ¿Sería una exigencia al Ejército para que cumpla? Por supuesto, no para el Ejército, es para quien hizo los compromisos y para que todo el mundo le aportemos a la seguridad. Y es una exigencia para la Federación y es una exigencia para el Estado, pero también es para nosotros mismos, ¿no? Aquí nosotros queremos ser punta de lanza y basta de estar poniendo pretextos a quien hay que entrarle, hay que coordinarnos y hay que ponerle duro, ¿no? Entonces, creo que cuando escuchemos a estos ponentes vamos a entender su perspectiva, tanto internacional, desde el punto de vista de Colombia y Estados Unidos, que es uno de los ponentes que en la experiencia, o de otras ciudades, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Gares, Juárez, que ha sido una de las ciudades que en su momento fue la más violenta de todo el mundo y que al final de cuentas logró ciertos avances. Hoy tiene nuevamente problemas, habría que revisar entonces cuánto tiempo o cómo podemos hacer para que dure lo positivo. Sin embargo, la única forma que tenemos nosotros, que ya hemos visitado no sé cuánta cantidad de ciudades y nos hemos entrevistado con diferentes personajes, pero creo que también la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer estos temas para tener una opinión más informada sobre el tema. Alcalde, usted en campaña había referido, volviendo al tema de la policía militar, que habían llegado a Irapuato únicamente a desfiles y a meterse a los cuarteles. ¿La sigue viendo así la presencia de esta policía militar en Irapuato? Espero no verla así.